Saludos desde Torre España, desde donde les vamos a comentar la Clásica de los Alpes, cuyas imágenes llegan a Madrid procedentes de Francia. La Clásica de los Alpes es una prueba de un día sobre 202 kilómetros de recorrido entre Chambéry y Ex-Leven, en Francia. En esos momentos, la carrera presenta al francés Gilles de Lyon en primera posición, con un minuto y 51 segundos de avance sobre su compatriota Luc Leblanc, y 2'59 sobre su compañero de equipo, Jean-Claude Leclerc. Esta prueba tiene ocho pasos montañosos, destaca la presencia del Col de Coq, del Granier y este del Errevar, una dura y exigente subida, con algunas rampas que superan el 14% de desnivel. Estamos presenciando los tres últimos kilómetros de ascensión al Col de Lerrevar. Al inicio de esa subida se escapó de un grupo de unos 15 corredores, Gilles de Lyon, y ha ido poniendo tierra de por medio hasta contar con esa ventaja de un minuto y 51 segundos sobre Luc Leblanc. En el grupo perseguidor se encuentran incluidos Charlie Matet, vencedor de esta carrera el año pasado. La prueba se disputa por segunda vez en la historia, y también está incluido en ese grupo perseguidor Gianni Buño, el campeón mundial. El helicóptero de la televisión francesa busca al perseguidor de Gilles de Lyon, Luc Leblanc, un hombre que vistió el jersey amarillo como líder del Tour del año pasado, y que está recortando en esta subida al Col de Lerrevar la desventaja que lleva con respecto a Gilles de Lyon. Ahí está el corredor francés de 25 años, persiguiendo al hombre que marcha por delante de él. Está haciendo un esfuerzo tremendo, ha llegado a tener una desventaja de dos minutos y medio sobre el hombre que es cabeza de carrera, y poco a poco parece que va recortando Luc Leblanc esa desventaja. Detrás de Luc Leblanc, recuerden que marcha Jean-Claude Leclerc, también están los hombres del R.M.O. Dante Ressé y Christophe Manem, y posteriormente a casi cuatro minutos, ese grupo perseguidor con Mottet y Buño como elementos más significados. El rodar de Luc Leblanc, mucho más forzado que el de Gilles de Lyon, pero al mismo tiempo más potente que el del corredor que marcha en la primera posición. Luc Leblanc, que está clasificado en el puesto número 37, en la clasificación de la Asociación Internacional de Ciclismo Profesional, y que hasta el momento no ha podido conseguir ningún resultado satisfactorio para este corredor del Castorama, que el año pasado, en esta misma prueba, ocupó la tercera posición por detrás de Charlie Mottet y de Robert Miller. En esta ocasión, Luc Leblanc intentando hacerse con la victoria, algo que parece estar reservado solo a este hombre que tiene en sus pantallas, y a Gilles de Lyon. Intentando poco a poco reducir esa ventaja, que en estos momentos ya es de un minuto y cuarenta segundos, de Luc Leblanc, con respecto a Gilles de Lyon. Mira hacia atrás el corredor del Castorama para cerciorarse, que no se le acerca a Jean-Claude Leclerc, el otro corredor del equipo, el Betia. Hay que decir que en esta carrera francesa no participa ninguno de los hombres que a partir de mañana en Génova disputarán durante tres semanas la edición número 75 del Giro de Italia, con la presencia destacadísima de Miguel Induray. Son las posiciones poco antes de la llegada a la cima del Col de Lerbar. Ese uno es la posición que ocupa Gilles de Lyon. El dos, la posición que ocupa Luc Leblanc. El tres, donde marcha Jean-Claude Leclerc. Y posteriormente el grupo de Motet y Buño, que han alcanzado ya a Arrecé y a Christoph Manen. En esta clásica de los Alpes participan dos equipos españoles. El Lotus Festina, con Roberto Torres, ganador de una etapa de la pasada Vuelta a España, como jefe de filas del equipo que dirige aquí, Chom Interurena. Y también está el Kelmi, dirigido por Juan Suñol, con Ángel Yesid Camargo, el corredor colombiano, como jefe de filas del equipo alicantino. Se acerca ya Gilles de Lyon a la cima del Col de Lerbar. Desde ahí quedarán 32 kilómetros para la conclusión de esta prueba. 32 kilómetros ya en pleno descenso. Y casi, casi las posiciones con las que la carrera concluya aquí en la cima del Lerbar, van a ser las definitivas en la meta de Ex-Levent. Luis de Lyon ha mantenido un ritmo muy regular a lo largo de toda la ascensión. Se escapó, recuerdenlo, al inicio de la misma. Y ha ido adquiriendo una cómoda ventaja sobre el resto de sus rivales. La niebla que preside la cima del Col de Lerbar, con sus 1.537 metros de altitud. Y en la que se han dado cita un buen número de aficionados. Ese es el momento en el que Gilles de Lyon va a pasar bajo la pancarta de la cima de la montaña, última de las 8 que ha tenido esta exigente prueba francesa de 202 kilómetros de recorrido. A partir de aquí, un vertiginoso descenso para Gilles de Lyon. El corredor de Bilbetia, que sufrió una mononucleosis al inicio de la temporada 91. Lo que hizo que se perdiera un buen número de carreras. Y lo que es más importante, que perdiera su estado de forma, incluso hasta el inicio de la presente campaña. Perseguido en todo momento Gilles de Lyon. Por Luc LeBlanc. Que se está acercando también a la cima de ese Col de Lerbar. El resto de hombres no parecen tener ya posibilidades de alcanzar la victoria. La señal, como pueden ustedes comprobar, a causa de la niebla es bastante defectuosa. Y el esfuerzo de Luc LeBlanc por acercarse a Gilles de Lyon. La última referencia que teníamos situada a este hombre a 1'40 del corredor que es cabeza de carrera. Vamos a comprobar ahora en el paso de la cima de este puerto la ventaja de Gilles de Lyon. En 1 minuto y 25 segundos, el adelanto que lleva Gilles de Lyon sobre Luc LeBlanc. El que fuera líder del Tour de Francia del año pasado. Carta, mejor dicho, de 5 kilómetros para la llegada. La ventaja es cómoda, es amplia, supera ya los 2 minutos. Para Gilles de Lyon, que se encuentra prácticamente en las calles de Aix-Leguen, dispuesto dentro de unos momentos a disfrutar de un triunfo que tanto necesitaba para su moral el corredor de Saint-Etienne. Apenas 2 kilómetros y medio para que concluya su recorrido con 2 minutos y 22 segundos de adelanto sobre Luc LeBlanc. Ahí podríamos observar esos problemas respiratorios de los que les hablábamos anteriormente para Gilles de Lyon. A lo largo de casi toda la carrera, los ha ido demostrando el corredor del equipo El Betia. Pero ello no ha sido obstáculo para que se presente como vencedor en Aix-Leguen de esta clásica de los Alpes. Prueba francesa de un día, les recordamos con 8 pasos montañosos. Una prueba exigente que va a dar como vencedor al corredor del equipo El Betia, Gilles de Lyon, 25 años. Un buen rodador, un hombre que se defiende muy bien en la montaña. No lo es tanto Luc LeBlanc con un estilo bastante más tosco que el de Gilles de Lyon, por la vez muy potente. Lo que sin embargo no le ha servido para recortar la ventaja en el descenso sobre este hombre, Gilles de Lyon. Recuerden, por la cima pasó de Lyon con un minuto y 25 segundos de adelanto. Sobre Luc LeBlanc, en los kilómetros de descenso, se ha ampliado casi en un minuto la ventaja del corredor del El Betia. Sobre el corredor del Castorama, que prácticamente ya se da por vencido y se va a tener que conformar con la segunda posición. El año pasado fue tercero y este año Gilles de Lyon le va a arrebatar la victoria al que fuera líder del Tour de Francia en 1991. Por detrás ya a más de tres minutos, marcha Jean-Claude Leclerc. Y a más de cinco minutos, el grupo perseguidor, Kounmotet y Buña. Poco más de un kilómetro para que concluya la aventura victoriosa de Gilles de Lyon. Que escapó apenas a 50 kilómetros para la llegada. Y que no va a tener ningún problema ya cuando pasa bajo la banderola de último kilómetro para hacerse con el triunfo en Ex-Leven. Los siete pasos anteriores solo supusieron una cruda dentro del pelotón de 109 corredores en total. Y en el último, en el gol del Errogaard, fue donde se decidió la carrera con esa escapada de Gilles de Lyon. Que se va a presentar como vencedor de esta clásica de los Alpes. Va a tener tiempo más que suficiente el corredor de la Eldetia para disfrutar de su triunfo. Se acerca junto con Dante Reze, el corredor del RMA. Un momento de júbilo para el corredor de Saint-Etienne, que el próximo 5 de agosto concluirá a los 26 años. Y que se proclama así vencedor de la clásica de los Alpes en su segunda edición. A tres minutos y cinco segundos. A seis, Jean-Claude Leclerc. Y a seis y medio, el grupo con Motet y Buñón, al que dio tiempo, Bert Schwerke. Prueba francesa clásica de los Alpes. A partir de mañana, recuerden, en la dos.